Vamos ahora a la ciudad de Brownsville, donde se registró una violenta pelea en la preparatoria Veteranos. Así es, Marta Alicia López platicó con las autoridades del Distrito Escolar y nos tiene más detalles. Este viernes durante la mañana, dos jóvenes protagonizaron una violenta pelea en la escuela Veteranos y aparentemente no fue el único incidente que se registró ese día, por lo que padres de familia están preocupados. Espero que el distrito esté más al pendiente de todo, que pongan más guardias de seguridad, policías o algo más, o que haga algo al respecto, porque a mí la verdad sí estoy preocupado por mi hija, ya me da miedo cuando va, cada día que va a la escuela. Las autoridades escolares hacen un llamado a los estudiantes y una advertencia. Puede haber cargos criminales, pueden llevarse detenidos, arrestados, cosas así. Es una de las conversaciones que les pedimos a los papás y a los alumnos también que estén conscientes del daño que se pueden causar, se pueden lastimar o lastimar a una persona, a los directores o los guardias de seguridad que están presentes. Y es que este tipo de incidentes no se permitirán en el distrito escolar de la ciudad de Brunsville, de acuerdo a las autoridades. Además, también han puntualizado que las redes sociales han servido para que den con todos los involucrados de este incidente. Afortunadamente sí compartieron muchos de los videos de lo que ocurrió ese día, nos está sirviendo de evidencia también, estamos coleccionando igual, muchos de los alumnos o la comunidad nos están entregando los videos o nos los están mandando, así para poder poner todo junto de lo que sucedió. Marta Alicia López, Noticias Telemundo 40.